¿Qué es la aceleradora? La aceleradora me ayudó a descubrir herramientas que desconocía para poder implementar en mi negocio. Ser diferente. 10. Necesaria. Iniciativa, perseverancia y talento. Soy una empresaria de éxito. Persona, los niños me inspiran. Y personajes, pues cualquiera que haya creído en sí mismo. Mágica. Sí. Seguir creyendo. No. No.